Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 6 autos que te dejarán quebrado. A continuación voy a presentarte 6 autos que son realmente una mala decisión económicamente hablando, financieramente hablando de cosas que no debes hacer con tu dinero porque te digo, te van a dar problemas, te van a dar realmente grandes dolores de cabeza y vas a decir, ¿por qué tomé la decisión de comprar este auto si realmente es tan malo? Cada mes me hace gastar dinero, cada semana es un nuevo problema, un nuevo dolor de cabeza ya tengo hasta pesadillas del auto que tengo acá afuera en el taller o en el garaje porque sé que si lo enciendo mañana lo más probable es que me dará algún problema tal vez no mañana, pero si en una semana, en un mes o en un par de meses autos que han sido inclusive considerados por los expertos y por las revistas especializadas como algunos de los modelos más problemáticos y menos recomendables y por ende también son faltas a tu economía, a tus finanzas y que probablemente te dejen quebrado si es que tú te ensañas y te da ganas de tenerlo funcionando lo más probable es que estos autos ya no quieran funcionar porque fueron hechos para algún momento y que no pensaron en el futuro y ahora tú pagas las consecuencias Número 6, Mazda RX-8 Ese punto que te acabo de decir de que a veces las marcas piensan en el momento y no piensan en el futuro y las consecuencias va también muy de la mano con el Mazda RX-8 porque tenía un motor especial, distinto, un motor rotativo ¿Qué es un motor rotativo? Tiene un pistón triangular que se movía y aquí entraba la gasolina, por aquí entraba el aire, por aquí entraba la chispa se movía y se movía y esto es algo completamente extraño, algo completamente nuevo y por supuesto fue algo que fue un verdadero fracaso porque este movimiento del pistón fue algo muy novedoso que no había repuestos, que no había mano de obra calificada para hacer mantenimientos y terminó siendo un verdadero fracaso Las personas se compran el RX-8 muchas veces solamente por tener el cascarón y le ponen cualquier motor, ya sea de Nissan, ya sea de Mazda, ya sea otro de Mazda ya sea de Toyota y tienen un auto ya decentemente apropiado pero inclusive a esos niveles llega la gente a desesperación cuando se compran el RX-8 porque tanto les gustaba Este modelo es icónico no fue solamente de una época sino hasta la fecha al día de hoy es un auto muy querido, muy amado por muchas personas y se lamentan muchos que además no tomó la decisión de poner un motor tan extraño tan raro, tan novedoso, que al final de cuentas fue su perdición el motor del Mazda RX-8 fue su perdición, fue su gran problema y hasta la fecha, al día de hoy, si tú le preguntas a una persona que sabe de autos el Mazda RX-8 fue tanto una gloria como un fracaso para Mazda porque realmente era un auto insoportable de tener por ejemplo, yo vi unos videos hace algún tiempo de este auto de un propietario que lo tenía y tenía que echarle más o menos un cuarto de aceite todos los meses porque quemaba mucho aceite, no le caía al suelo, se quemaba el aceite así de malo esté este auto, así de mal es su ingeniería y así de malo es el pasado del tiempo con el motor rotativo del Mazda RX-8 que sí, una gran propuesta, fue una gran ambición de parte de la marca japonesa para el mundo y sí que marcó y dejó una huella en la historia automotriz pero tal vez no como debió, no como debería sino de una manera completamente desastrosa se pueden haberle puesto un motor normal con muchos cargos de fuerza pero no, el motor rotativo tenía que estar Número 5, Land Rover Discovery La Land Rover Discovery es una de las camionetas más históricas más geniales, más llamativas y más preparadas para todo tal vez que alguna vez existió en la historia de la humanidad todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo con ello pero también es una de las camionetas más problemáticas especialmente las más modernas que ya no tienen garantía te explico La Land Rover Discovery es una camioneta hecha para, como dice su nombre descubrir el mundo, descubrir tu país nuevos lugares que nunca hayan sido, nuevos lugares que nunca hayas pisado y que muy poca gente probablemente haya logrado llegar con una camioneta normal la Land Rover Discovery es una camioneta preparada para viajar 4x4, pura sangre, grandes motores pero además, Land Rover tiene la gran y genial idea que tú te sientas como en la sala de tu casa cada vez que sales de viaje es decir que tengo muchas comodidades muchísima tecnología que la pantalla, que el asiento que te da masajes que el asiento que se reclina y muchas otras cosas más de seguridad y de confort, sobre todo de confort el techo panorámico para que puedas ver las estrellas mientras conduces, mientras te da masajes tu auto y mientras configura la suspensión para que mientras pase por las piedras tú no sientas y te sientas como en casa y puedas inclusive descansar y dormir pero esta combinación de una camioneta 4x4 más todas las comodidades que pretenden ponerle le hacen realmente un daño en verdad a esta camioneta porque no puede pasar muy bien la prueba del tiempo no es tan confiable y realmente da más problemas que virtudes cuando termina su garantía y no solamente son los problemas sino que son todos los grandes costos que tiene este auto a pesar de que es un auto fuerte es un auto también delicado a la vez es un auto que tiene una suspensión de 10 mil dólares el cambio completo que es IVA de aire para el metro de confort y que simplemente no anda bien al pasar los años además de toda la tecnología de infoentretenimiento y todo lo demás que te ponen que se va desgastando hace que la Land Rover Discovery sea realmente una mala decisión financiera al final de cuentas cuando compras un auto de este tipo de precio así que si tú no quieres complicarte la vida o tener problemas búscate otra camioneta por el buen precio que vas a pedir por la Land Rover Discovery por lo que vas a pagar por ella y probablemente sea una gran pérdida de dinero búscate otra opción número 4 Volkswagen T1 usada la Volkswagen T1 usada en su momento fue un boom fue una cosa espectacular tener un motor turbo cargado una transmisión de SG espectacular y doble embrague que siempre estaba enganchada que era súper rápida pero encontramos que si fuera fuera de la garantía esta camioneta es un verdadero problema y una mala decisión financiera porque es un repuesto de la transmisión de SG pueden llegar a costar 5.000, 6.000, 7.000 dólares un cambio completo o un mantenimiento de una manera apropiada o un arreglo de una transmisión de SG es muy complicado y muy difícil de hacer especialmente la parte de la mecatrónica que es bastante compleja para que sea rápida pero ya pasan los años y se comienzan a desgastar las partes de plástico inclusive la computadora deja funcionar como debería y esto afecta directamente las partes mecánicas de la transmisión y esto hace que sea un auto muy hecho para evitarse muy hecho para tener mucho cuidado porque realmente yo no te lo recomendaría si es que no quieres gastar totalmente dinero que podrías gastar en otras cosas en viajar en conocer tu país o conocer el mundo por tener que arreglar un auto que simplemente no sirve para muchas cosas especialmente luego de haber terminado hace tanto tiempo su garantía número 3 BMW Serie 3 el BMW Serie 3 ahora no es lo mismo que antes por lo general ahora tiene problemas importantes de motor, transmisión sistema eléctrico suspensión sistema de enfriamiento y muchas otras cosas más el BMW Serie 3 siempre fue un auto bueno y lo sigue siendo sigue siendo un auto muy respetable, muy bonito muy querido por muchas personas pero hay que admitir que ahora también con sus turbo cargadores tan delicados con sus piezas de plástico que se valoran tan seguido y tan de manera más normal cada día que sea un auto problemático y una gastadera en lo muchas veces innecesaria veo que se revientan muchas veces los tubos de refrigerante porque el turbo siempre está exigiendo el motor y los tubos comienzan a degastarse y cosas así son problemas usuales y comunes en los BMW que son el doble o el triple el costoso de lo que en un auto regular te costaría número 2 Jaguar FP la FP es una de las primeras camionetas que salió de Jaguar y es interesante es bonita está llena de tecnología llena de deportivismo y llena por supuesto de buenos elementos de comodidad confort y lo que tú quieras buscar la FP la Jaguar la tiene pero por supuesto es un auto también que al pasar los años y como un buen auto inglés comienza a tener una gran cantidad de problemas costosísimos que realmente consumirían tanto tus ahorros como tus tarjetas de crédito inclusive tienes que pedir prestado para poder reparar este auto constantemente y se vuelve un problema más grande financiero que lo que uno querría o esperaría número 1 Mini Cooper el Mini Cooper regular el Mini Cooper S el Mini Cooper que tú quieras pero especialmente los más deportivos y mejores equipados son los más problemáticos por su turboalimentador que fabrica BMW con sus tarjetas de plástico y tantas cosas que le falta tanta calidad para aguantar tanto maltrato y tanta aceleración por ejemplo los motores de Mini son chiquititos y tienen un turbo que siempre lo está exigiendo y esto hace que se derritan que se pongan mal que se revienten las cosas y esto son malas noticias financieras para sus propietarios si este video te gustó por favor regalame un me gusta también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo que tengas una muy buena semana muchas saludos y hasta la mañana chao chau chau ¡Suscríbete al canal!